En la ciudad de La Paz existirá un espacio para el tratamiento de desechos de construcción. La Paz tendrá una planta de transformación de escombros. La ciudad no tiene un espacio concreto para el depósito de desechos de construcción, mas los vecinos dejan este tipo de basura en zonas que no corresponde o por tener pocos habitantes. Nosotros vamos a tener una planta con un costo aproximado de un millón y medio de bolivianos. Es una planta relativamente pequeña porque va a tener una capacidad de 50 toneladas al día. Todavía es un porcentaje menor en relación al conjunto de residuos que se vienen generando a nivel de escombros. Lamentablemente todas las empresas, todos los quienes trabajan en construcción, vienen utilizando espacios públicos quebrados para verter todo este escombro. El secretario de gestión ambiental informó que en su primera fase la capacidad de la planta será pequeña, pero el proyecto espera consolidarse en la sede de gobierno como una urbe con tratamiento y aprovechamiento de sus desechos.